Música Muy buenas a todos, de TetaHanubisGamerDordon Nos encontramos en un nuevo vídeo Estamos en el planeta Batalia Y bueno, tengo que decir que lo he empezado ya Y he tenido que volver al principio porque se me ha olvidado Darle a grabar básicamente Y bueno, no pasa nada Me he cargado a los malos A los fáciles, vale, a los que tienen como Cuchillas que han venido desde ahí arriba Que por cierto, aquí arriba tampoco sé que hay Así que vamos a mirarlo Y bueno, simplemente estamos aquí porque hemos recibido Una llamada de socorro Y esto no lo he hecho, la verdad ¿Qué es esto? ¡Ah, mierda! Vale, vale, que es para cambiar de carril Vale, vale, vale Me lía, me lía No, 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 ¿qué haces? ¿Por qué no? Me hace caso el mando, tío Yo flipo, de verdad Este juego No sé qué le pasa Que a veces hace lo que le da absolutamente la gana Ahora, joder Vale, esto cómo se hace Vale Vale, 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 vale Vale, perfecto No sé si tenía que pasar o no Pero bueno Yo paso Vale, la mina fuera Saltamos Otra mina fuera Saltamos Saltamos Y bueno Y la verdad es que tiene Esto parece Un parque de atracciones En plan Una montaña rusa No sé ni ¿Dónde estoy yendo? Ya vamos dando vueltas ya Y 30 horas Y a ver dónde vamos Porque, madre mía Esto, qué largo es Vale, parece que ya Llegamos a algún sitio O eso parece Porque, joder Seguimos dando vueltas aquí Venga, la montaña rusa ¿Sabes? ¿Ahí va? Ah, qué susto Un infobot Vale No hablamos mucho Ya que es un poco gandul Pero Esta mañana me envió Una llamada de auxilio Dijo que Drek Estaba atacando Pokitaru Con sus hidro cosechadoras Supongo Que los Blar Quieren el agua De sus mares Para algo Intenté llamar A los rangers Pero el capitán Quark Me dirigió A su agente Si tuvieras un momento Podrías acercarte Por allí A ver cómo está Gracias, chaval Estoy orgulloso Vale Pues nada Misión Al canto Vale Pues nada Nos teletransportamos A la nave Y vamos a por la chica Esta que nos está pidiendo ayuda Que la hemos visto antes Sí, sí Vamos a ir Pero cuando terminemos Esta misión No la vamos a dejar a medias Y bueno Esto no lo conseguí abrir Así que ya lo dejaré Para después Y nada Vale Vamos por aquí Esta es la persona Que me está pidiendo ayuda Todo el rato Uy Vale, está muertísimo ya Uy, eso Coño No me da cuenta No les he visto No, la tarjeta Perfecto Perfecto Vale Abrimos el puente Para que pase Nuestra compañera Que no me acuerdo Cómo se llama ahora mismo Y volvemos a subir Para Pues para Obviamente Pasar el puente No jodas Un tanque no Que se ponga a bailar El tanque Qué bueno Qué bueno es Este juego De verdad Eh, tarjeta Bien, bien, bien Bien Yo no entiendo Por qué no me deja volar Vamos equipo Adelante A ver aquí Seguramente Hay algo Zona Aquí Escondida Oh Yeah Tornillo de oro Perfecto Sí señor Vale Vale Y vale Pues nada Otro tornillito de oro Que me va a venir genial La verdad Y ya continuamos Con la misión Siguiendo a esta chica We go Vale, vale, vale Esta arma es Increíblemente Buena Y encima Mejorada Ya Ni te cuento Vale No No Mierda Mierda Me he quedado Calvo De arma ¿Dónde están? Vale Se ha puesto Uy, que bug Ha habido ahí O me lo he imaginado Vale Esto está muertísimo Ya Pues ospero Vamos Porque yo no sé Si le estoy haciendo daño Vale Vale Y vale Perfecto Vale Pues nada Abremos otra vez el puente Imagino que será un puente Otra vez Sí, es un puente Perfecto Vale Para cruzar al otro lado Parece ser los puentes Joder Está plan pagando a la gente Para que Bueno, es una forma De incentivar al trabajador Vale Vamos Se oye como con eco No sé por qué Vale Primero vamos a A recuperar todas las Guarrete Ah Joder Madre mía Vamos a recuperar Toda la munición Y vamos a mejorar El incendiario este Vale Algo que esté más Que esté menos mejorado A ver El pixelador este Vamos a mejorar este Es uno de los que más uso Pues nada Scanners mejorados Permiten a los trucos Identificar y disparar Desde aún más lejos Perfecto Ya tenemos munición A ver Esa superficie parece ionizada Prueba con magnetobotas Vale Vamos a pillar todo esto Todo esto Perfecto Pues vamos con las magnetobotas No sé si os acordáis Que al principio del todo Había el planeta Que estaban los tiburones Estos de tierra Necesitamos unas magnetobotas Pero luego Necesitábamos Lo de volar Que no me acuerdo Como se llama Jetpack Por así decirlo Que es del ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Hola ¿La cámara? En serio tío Este juego Tiene un problema Con la cámara Y los controles A veces Que es brutal No sé que le pasa A veces se le pira Totalmente la olla Y Es el único fallo Que tiene el juego De verdad Es el único fallo Que tiene Pero joder A veces molesta Un montón Vale Perfecto Continuamos Nada No me da tiempo Vamos a esperar A que salga el fuego Y que se vaya quitando Poco a poco Ahora Vale Ya hemos llegado Me parece Exacto Hemos llegado Estos son como Más rápidos Pero Son igual de Uy Este es una Ah Este es el que crea Los bichos Vale Vale Es verdad Se me había olvidado Vale Nueva tarjeta Vamos a por esas cajas Que las voy a necesitar Seguramente Munición Completada De ese arma Vale Continuamos Entonces Buscando Vale Por ahí hay más cajas Siempre cojo las cajas Porque Te dan Tuercas Que son las que Te dan Pues es el dinero Prácticamente Básicamente De este juego Y Y porque Vale Alguien me ha disparado Creo Que voy Que voy Espera un momento Hija Vale Vamos a por la manivela Ahora Porque Si no La chica esta Se Se raya A ver Hay que subir arriba Seguramente Y Pues nada Vamos a ello Hay que desactivar Las torretas estas Vale Hasta aquí Perfecto Vale Vale Perfecto Pues nada Torretas desactivadas El señor Durk Con este Nos va a venir Genial Ahora Vale Estamos acribillando A este tío A ver si le doy Porque Joder Lo malo de esta arma Es que tiene muy poco alcance Que pena Vale Cogemos todas las tuercas Que me van a venir Genial Pero genial La verdad Vale Vamos a coger La arma esta Vale Fuera el tanque Hay otro Si no he escuchado mal Vale Se está acabado ya Y este Le queda Uy va Le queda poquito Le queda poco Vamos a meternos A saco ya Y este ya también Ya está Mierda Mierda Joder Justo me ha dado el bicho este Tío Vale Fuera Está acabado ya Ya no va a hacer Más malos de estos Voy a coger esto Que seguramente No lo coja Exacto Pues nada chicos Vamos a abrir esta puerta Y nos metemos en el fuerte Que era el objetivo principal De esta misión Por ahora Ahora me imagino Que Me imagino Que nos dará Otra Misión Aunque Esto parece que no sea fuerte Todavía Así que Vale Ese es el típico taxi Que nos va a llevar Hasta nuestra nave Destruye los acorazados Vale Si, si, si Este es el fuerte Vale Esto me viene genial Tal vez aquí fuera útil El ganzuotron Vale Vamos a utilizar el ganzuotron Que la verdad es que Tengo que decir Que se me da bastante Mal a veces Dependiendo para qué Acabo de mejorar Tu ganzuotron Para que active Y desactive anillos ¿Podrías probarlo Desactivando el anillo? Excelente Probemos ahora La función de activación Perfecto Gracias Y no te olvides De estas funciones A partir de ahora Bueno pues desactivo eso Y ya está Vale Y a ver Hay la leche Vale aquí Ah vale Que estos van juntos Vale 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 y lo quiero activar Y esto me va a hacer A ver Cómo lo puedo Mover No Esto no sirve Ahí Vale que está desactivado Me cago en la leche Estoy ciegato de verdad No es ni de normal Pues nada Ya está activado El cañón este Entra en la torre Entramos Y vamos a utilizar El cañón este Y me imagino Que lo utilizaremos Exacto Vale Son estas Son estas Son estas no Digo yo Vale 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 Ahí pues dilo antes ¿No? Uff Vale Vale A ver Vamos a por estas Que están más cerca Ahora A cascarla la nave Esa Madre mía Chaval 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 No Enhorabuena Uff Vale Cazas Cazas Venid aquí Venid aquí Vale 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 Fuera 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 Uy 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 ¿Y esto? Uy Bo Joder Cañón Cañón Iónico De Starwatch Al 75% Otra más Ahora fallo Sabes Estaría bastante Gracioso Bueno en realidad No Pero bueno A ver Queda Uno Por lo que estoy viendo Joder Con los malditos misiles Ahí Me cago en la leche Los malditos Misiles Que me dan Otro misil Joder Venga más Por favor Que no quiero Poder disparar Nunca el cañón Vale Este fuera Vale Misil 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 Vale Vale El impacto De misil Detectado Fuera 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 Joder Es que está tirando Más misiles Este picho Ala Joder Si que ha costado El último Madre mía Ay por dios Eso es lo que consigue Drake Por meterse Con los rangers Galácticos Ala A cascarla Fuera del país Uy del país Del planeta Este Otro planeta salvado Por Ratchet & Clank Si señor Pues nada Creo que esto es todo Voy a investigar un poco Y si veo que no No hay nada más Pues ya Vuelvo Y os lo digo Vale Vale Estamos Este siempre está en espíritu Yo flipo con el hombre Este En fin Sé que se ha dicho Que me iba Y que me volvía Pero bueno Vamos a comprar Esta arma Y vamos a mejorar Alguna más Por aquí Que va a ser El incendiario Este Que vamos a mejorar La munición O la cadencia De fuego Y vamos a mejorar La munición Perfecto Pues nada Tenemos esta arma Y vamos a probarla A ver que dispara Uy un lanzamisiles Que guapo A ver Eh no Vale Vamos a coger El lanzamisil El lanzallamas Perdón Vale Pues nada Volvemos a la nave Y ya Este capítulo Pues está acabado Prácticamente Bueno prácticamente No Ya está todo O sea no hay ni misiles secundarias Ni nada Vamos a hablar con esta chica A ver que nos cuenta Que no nos cuenta nada Pues nada Nos metemos a la nave Y nos despedimos ya chicos Porque este capítulo Lo que digo Se ha acabado Así que nada El siguiente capítulo Va a ser Pokitaru Que va a ser El droide este Que nos ha dicho Que ayudásemos a su hermano Y no sé qué Así que nada chicos Espero que os haya gustado este capítulo Si es así Manita arriba Like y suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós